Hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo en esta ocasión vuelve a ser Dragon Ball Legends y hoy vamos a hablar de los equipamientos cual podría ser el mejor equipamiento para ello nos vamos a ir a menú nos vamos a ir a carácter y aquí tenemos tres opciones Chang Equipment, Equipment Ungate y Equipment vale el Chang Equipment nos va a permitir cambiar y ver el equipamiento que le tenemos puesto a cada uno de nuestros personajes en este caso al equipo número uno bien vamos a ver por ejemplo este equipo lo ponemos en detalles aquí lo tenemos le está subiendo la vida base un 6,30% le está subiendo el ataque físico un 2,9% y le está subiendo la defensa física un 2,9% y la defensa especial un 2,8% vale la condición del equipo es que tengamos nivel 1 vamos a irnos hacia atrás vamos a irnos a Equipment para verlo más claramente aquí Equipment estos son los equipos que yo tengo los que no queráis los vais vendiendo los que queráis como yo pues los vais bloqueando vale hay diferentes rangos si le dais al filtro podéis ver los rangos que van a ver iron, bronze, silver, gold, platinum, una estrella, dos estrellas y tres estrellas vale esos pueden ser los rangos que van a alcanzar los equipamientos vamos a ver por ejemplo el de RADIF perdón vemos que el eslog 1 su base strike defend es de 5,65% el base attack strike vale ahora en vez de defensas attack un 5,45% y que los super warrion van a obtener una subida del especial attack de un 6,8% la condición para equipar este equipamiento es que sea un saiyah vamos a bloquearlo todo esto yo me creía que sólo se podía llegar al 10% con los equipamientos pero no es así uno de los de piccolo me ha sacado de esto este no es creo que era uno de los de piccolo los voy a comprobar pero creo que aquí está veis yo me creía que el máximo era un 10% pero no es así aquí veis que está subiendo el 10% vale en este caso la defensa especial después le sube un 5,7 el ataque especial y el especial mod también le está subiendo un 5,10% la condición vale es que sea un personaje verde la condición lo va a poner aquí abajo como veis tienen diferentes ranuras es decir veis que hay por ejemplo en el de yanchas hay una el de radis pues tiene el de radis vamos a verlo pues tiene las tres eso es que lo hemos leveado como se puede levear un equipamiento pues el equipamiento se eleva en equipamiento un great vale nosotros seleccionamos por ejemplo este de yanchas aunque no es de los que tengan favoritos así que vamos vamos a hacer un ejemplo con uno de los que tengan favoritos le damos y vemos donde podemos obtener las cosas para levear vale en obtención que se me olvidaba por eso estoy dando obtener más para poder levear aquí vemos los requisitos nos está pidiendo 3 y tenemos 167 nosotros le damos ahora aquí un great y aquí nos lo está diciendo vale que vamos a gastar 3 y 5000 para levearlo le decimos que si si lo tengo bloqueado es que me interesa y acabamos de desbloquear el esloquear el esloque número 2 que nos va a subir el ataque físico casi un 5% le queda un 0,05% para llegar a ese 5% y ahora vamos a ver lo que nos está dando nos está dando ataque físico un 6,65% y nos está dando ataque especial un 4,95% y si queremos pues podemos levearle la última dándole un great nos va a costar 10.000 y vamos a conseguir levear la última y nos está dando un 4,40% más de vida al personaje al que se lo equipemos por ejemplo en este caso esta de yanchas no se la tengo equipada a nadie pero era para que vierais un ejemplo de como levear ahora vamos vamos a ir a equipamiento directamente le vamos a dar y parece ser que no nos dice donde podemos obtenerlo nos dice pero básicamente no no en misión en cualquiera en cualquier misión básicamente algunas veces vamos a probar una de radis vale la de radis seguramente en alguna nos lo den vamos nos vamos a y nos vamos a arreglar aquí vemos aquí nos están dando nos darían este equipamiento de bronce vale o nos podrían dar los dos este equipamiento silver en este caso plateado esto conseguiríamos por ejemplo en esta fase si nos vamos a la siguiente nada más que tendríamos que ir a reward obtendríamos los mismos solo tenemos que ir mirando diferentes fases ya sean de eventos o normales por ejemplo nos iríamos aquí y vemos que aparte obtendríamos aquí de yanchas vale y unos sirven vale de chao cuando hace se auto explota para intentar parar o frenar a napa ya que estamos vamos a verlo vamos a jugar una partida y estas son las bases del equipamiento vale solo podemos levearlos tres veces yo me creía como digo que solo se podían subir hasta el 10% hasta el 10% pero como veis incluso yo me he equivocado vamos a poner también a piccolo vamos a ir leveando y llevándonos ventajas ambas cosas tenemos que levear y llevarnos ventajas con los personajes tenemos que hacer ambas cosas bien ahora a ver si termina de cargar y vamos a jugar y veréis cómo vamos a obtener eso alguno de los dos es posible depende del ratio vale vamos a empezar a empezamos con mal pie vamos a no puedo esquivar me ha encadenado tela me está encadenando tela ahora voy a aprovechar yo vamos a intentar que no nos encadené demasiado ahí la mayan ability está casi cargada ya sabéis que la mayan ability va a beneficiar a todos los sallas ya nos han encadenado napa vamos a salvarlo ahí cambiamos con piccolo y vamos a lanzar la mayan ability de piccolo y ahora vamos a ahora vamos a cambiar a goku y vamos a nos ha esquivado vamos a ver si podemos utilizar el factor tiene ahí bien casi a ver si ganamos vale perfecto este choque está ganado vamos a lanzar esto también ahí pues lanzamos todo lo que podamos por si es alguna misión y vamos a lanzar el rising root con ventaja vamos a utilizar esta aquí depende de la suerte con jugadores reales pues dependerá aún más de la suerte perfecto ahí vemos gracias a vegeta pues este ataque también es más poderoso recordar que hemos activado su mind ability vamos a cambiar a vegeta que tiene ventaja sobre este goku nos ha esquivado bastante bien encadena va a encadenar está encadenando sí señor y ahora vamos nosotros a encadenar nos paran nuestra propia habilidad de carga y ahí lo tenemos cae finish no ha sido una victoria perfecta pasamos la fase es más difícil que parece comentar y jugar a la misma vez ahí obtenemos una misión diaria pues estupendo perfecto obtenemos 100 piezas para napa stream obtenemos nuestro bonus y aquí como veis hemos obtenido este equipamiento con una subida de la defensa física de un 5% un equipamiento de plata los que veáis que no están a la altura es decir yo os aconsejaría que menos del 5% de la primera estadística no os quedaría nunca ningún equipamiento cuando tuvierais otro igual es decir cuando farmearais otro igual pues nos ha faltado llevarnos un personaje amarillo y lanzar el primer ataque no está nada mal era sólo para que comprobarais que podíamos conseguir equipamiento nos vamos de nuevo a los caracteres y nos vamos a equipamiento y vais a ver que aquí pone new vale vamos a comprobar este equipamiento un 5% vamos a ver aquí hay alguno más veis un 7,85 eso está mucho mejor y un 6,70 entonces ese equipamiento que tenemos ahí en principio yo lo usaría para venderlo y obtener cenis bien pues hasta aquí esta pequeña guía de equipamiento espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo